La mía, no puedo trabajar sin mi peineta. La de allá. Esa. Entonces vamos a hacer los bigotes como estilo asiático. ¿Ya? Con mesura del ojo. Saco todo el pelo. Esto lo puedo hacer con maquina si yo quiero ya. Es como el náusec. No, el corte del náusec es otra cosa. Y. ¿Y ahí qué pusimos para el 4? El que tú quieras. No es necesario. Yo te estoy diciendo solamente que es de la comisura del ojo a la otra comisura del ojo. Si tú quieres utilizar otro. ¿Sí? Por cierto. Si tú quieres utilizar otro. Ey, 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 ey. Ya. Ya. La comisura del ojo hacia atrás. Sí. A la otra, Rosita. Perritos más educados, por favor. Ni un brillo. Ni un brillo. Ni un brillo. Ya. Ni un brillo. Esto lo pueden hacer como les digo con máquina, les sale a ustedes más rápido, pero yo les estoy mostrando a ustedes que se puede hacer con tijera, tijera recta, porque a la tijera yo le puedo dar el volumen que yo quiero, o la altura, mejor dicho. No hay ningún animalista acá, porque estoy aprovechando, un animalista te va a ir preso. Te va a ir preso, por haber dicho semejante barbaridad. ¿A qué le dicen? ¿A qué le dicen? ¿A qué le dicen? ¿A qué le dicen? ¿El animalista? ¿A qué le dicen lo del animalista? Es que hay algunos animalistas que... Por el chanchazo. Es que algunos le ponen mucho, mucho color. Mira. ¿Ya? Mira. ¿Ya? ¿Comesura del ojo? A la comesura del otro ojo, ¿no cierto? Y acá. Le corto todo el sobrante. Soltar todo. Todo eso. Se me va. Se me va acá, igual. Ahora el pelo de arriba me está molestando mucho. Y ahora el tema de los bigotes, este corte tiene que ser funcional, el corte no, el perro tome agua y no se manche, no cierto, ya, tomo y en diagonal mi tijera corto. Para que lo vean mejor, en diagonal y acá también en diagonal, porque este pelo no se va a venir para abajo. Mira, diagonal, mira, y acá me meto también en diagonal, y acá en diagonal. Como formando un triángulo. Exacto. Y esto se para acá, se para, se para. O sea, como que fácil, fácil no es, pero si es distinto. Ahí, ¿estás grabando el piso? No, no estoy grabando. Ah, no, no, gracias. ¿Va quedando? Sí, sí. Totalmente. Esto no lo corto todavía, porque me sirve para afirmar el perro. ¿Sí? Y el último lo hago. Y al final redondeas. Exacto. Está difícil. Yo pensaba que era un parto hacerlo. Esto es corte comercial. Tienen que hacerlo lo más sencillamente posible, porque tienen que entregar el perro en una hora, en una hora y media tienen que entregar el perro. Y tienen que ser efectivo para poder hacer un servicio de calidad y a la vez rápida. ¿En algún momento usaba alguna tijera que no sea la recta? No. Sí, eso me tiene impresionador ya. ¿Qué pasa? ¿Quién no necesita tener tanta tijera? Con una sola tijera va a trabajar. Con una tijera recta uno puede hacer cualquier cosa. Y de acá, si quiero lo puedo dejar en visera, pero como es redondo. Ya voy a recoger un perro que vive en la calle. Ya. Y acá en diagonal, como les enseñé, para despejar los ojitos. Mira. Mira. Mira cómo se va. Cállate bien. Mira. Esto, el chivo no lo corto. Pero, todo esto. Ey, ey. Bien cortito. Exacto. Y acá, otra vez diagonal. Acá, otra vez diagonal. Y todo esto fuera. Mira. Es solamente igual que... Sí. 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 Que te está quedando muy perfecto. Y ahora... Necesito una tijera curva muy buena. ¿Y por qué? Si la pura recta no? Porque ahora voy a definir. Porque ahora va a pulir. Ahora voy a pulir. Es una tijera curva. Vamos a ver porque... A mí no lo corta bien. A mí no lo corta bien. Si a mí no lo corta bien es porque el peluquero la viene en la mano como la... Si es que corta... Es porque yo ando mal. Mira. Hacete para acá, para que más graba por acá. Permiso. El perro lo hago como... Ya voy a dejar de... De agarrarlo de acá de... 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 Lo agarro de atrás. Lo agarro de atrás. Que para allá hace? Capri, romano. Huh? Romano. De ahí nada más que eso. El texturizador se puede ver? Si. Ch! Ch! ¡Gracias! Para que los bigotes sean más pronunciados, para que se vean mucho más sacos de acá. ¿Se ve bonita la cara o qué? Recuerde que venía con una cantidad de pelo. Yo me he mareado con mucho pelo. A mí no me gusta hacer perros cuando tengan demasiado... demasiado pelo. Los bigotes son las 6. ¿Cómo quedó? Y esto es un corte comercial sencillo, no tiene que ser perfecto. Obviamente que si hubieran pasado la máquina acá a ustedes, hubiera quedado más. ¿Sí o no? ¿Y las orejas después se dejan como tipo grifón? Tiene muy poquita oreja. Casi no tiene nada, mira el pelo que tiene acá atrás. ¿Se puede cortar? Esto hay que cortarlo con máquina. Mira, ¿está bien? Bajan un poquito más las orejas. Más, pero se puede redondear, ¿cierto? ¿Cómo? O sea, como para terminarlo bonito, se redondea solamente acá abajo. Sí, no, mira. Para dejarlo más bonito todavía, le pasas máquina, la que tú pasaste acá en el cuerpo, le pasas todo esto aquí. Para dejarlo y sacarle todo hasta acá, acá, acá atrás, acá atrás, todo eso. Y en la vela igual, ¿no? Todo. Tú solamente... Se debe cortar de la nuca alta a la nuca... Desde acá, de la parte de los hicos. Ajá. Todo eso. Ya se lo dejó. Los hicos en la parte de abajo. Sí. Pero aquí, en la cabeza, de oreja a oreja, pero nunca pasa en la nuca alta. Sí. O sea, mira. Un poco. Sí, eso es un poco. Nada más, mira. ¿Pero de dónde? Mira, de acá, de la cabeza, tenemos uno de la cabeza. De la oreja. De la nuca alta. De acá, de la nuca alta. Ajá. ¿Separas toda la cabeza? Ya. Perfecto. Mira. Toda la nuca. Es como si le hicieras un corte con un hallazo en la cabeza y separaras la cabeza del cuerpo. Sí, pero puedes unir eso con un hallazo. Exacto. Y en degradé. Pero viste, mira. Mira cómo quedó. Sí. Y ahora, hay que ver que el corte sea funcional. Los bigotes se vienen hacia adelante. Sí. Entonces vamos. Y esas puntas de bigote se fueron. ¿Ya? Y volvemos a levantar. Sí. ¿Perjudicó algo en el bigote? No. No. ¿Y eso que corté? No. ¿Y que el bigote quedó igual? Sí. ¿Sí o no? Sí. Mira. Eso que realmente yo lo hago en principio. El tiro el lente es corto y después hago el cuello en la forma. No, porque eso te quita mucho pelo. Para ir dejándole más forma. Más pelo, más puedes jugar con el cabello. ¿Viste? Sí. ¿Ya estaría listo? Pero ponelo bien. Ahora presenta. ¿La oreja? Ah, sí. La oreja. No puede ser la oreja. Es sencillo. Como tú lo trabajas nomás. O sea, mira, la oreja todavía está notada. No puedo trabajarlo. No. No puedo hacer tan perfecta. Perdona. 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 ¿Cómo ven? ¿Pero cómo hacerlo? ¿Así? ¿Sí? ¿Así en degradé? Mira. 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 ¿Tú también lo podrías hacer así como orejas de aurífono? ¿Es como el chico una vez? Sí, pero no tiene mucho pelo. No tiene muy cortita. Nada. Esta orejita hubiera sido ideal unírsela al cuerpo. Como una cabeza de bichón. ¿Ya? Por eso te preguntaba si querías una cabeza de bichón o querías bigote. No. Esto es bigote. ¿Esta? Ya, bigote. Quería ver cómo me quedaba. Y estos pelos yo siempre se los saco. Mira. Esos pelos guachos en café. Porque eso es cuando el perro... Se le notan todos esos machones acá. Eso. Mira. Mira. ¿Viste? Sí. Y ahora el perro, mira. ¿Se desarmó? Mira. Y este perro te va a llegar los quinceañas más listas dentro. Y te va a ir más calentando.